Voy a empezar esta transmisión primero agradeciéndote, Macarena, tu disposición, tu cariño también, porque necesito contar con todas sus temáticas, tu experiencia y tus ganas de compartirlo hoy día con nosotros en Lidera Mujer y para todas las personas que se están conectando. Les quiero contar que hoy día vamos a hablar sobre violencia en género. A todas las personas que se están incorporando, contarles que esta grabación va a quedar en nuestro canal de YouTube, Lidera Mujer, por si alguien llega atrasado o no lo puede ver completo, lo pueden revisar después en el canal de YouTube, también va a estar en Facebook, en LinkedIn y queda también la grabación en nuestro Instagram. Nosotros partimos de estos conversatorios en abrir, como ustedes saben, producto de la pandemia, justamente para contarles que seguimos con ustedes, con todas las personas que hemos trabajado en Lidera Mujer, con las personas que están interesadas con estas temáticas de género, igualdad e intuición, que es lo que nos mueve en Lidera Mujer. Nosotros hoy día vamos a hablar de un tema súper, súper complejo, delicado, que a todas y a todos nos convoca completamente. Fíjense que según el Observatorio de la CEPAL, el Observatorio de Igualdad de Género de la CEPAL, en 2019 murieron 3.800 mujeres producto de femicidios. La gran mayoría de estos femicidios fueron consumados por parejas de estas mujeres o exparejas. Y el problema, además, que hoy día en 2020 estas cifras probablemente aumentaron más que ese 8% que habían aumentado percibido en 2018. Todavía no sabemos las cifras porque todavía no están los números, ¿no es cierto?, disponibles. Pero claramente todas sabemos que esto se ha complicado. El día de ayer conmemoramos el Día Internacional sobre la eliminación y la redención de las diferencias que hayan. Y es por eso que hoy día tenemos de invitada a Macarena Meirels Moraga. No sé si todavía han visto ahí. Meirels, sí. No te preocupes. Ella es de la Derecho de la Universidad de Talca. Hice su práctica profesional justamente en el Centro de la Mujer, en la Comuna de Renca, desde el marco hasta noviembre del 2019. Recientemente fue titulada como abogada en este año 2020. Tiene experiencia como monitora juvenil de prevención de violencia en contra de la mujer, certificada por el FENAMED, ¿no es cierto?, a través del Centro Comunal de Pudahue. Actualmente Macarena se encuentra realizando decisionías jurídicas de forma particular junto a una colega en materia de violencia intrafamiliar, ¿no es cierto?, y otras temáticas del derecho. Y es súper bonito decir que Macarena también hace consultorías gratuitas para mujeres violentadas. Y justamente una de esas, o por esa específica detalle, gran detalle, hace que sea una lidera mujer, porque ella pone al servicio su experiencia, su estudio, a pesar de que es muy jovencita, tiene una gran experiencia, y nosotros en la lidera mujer siempre relevamos a mujeres que marcan la diferencia. Y por eso te agradecemos Macarena que el día estés con nosotras aquí para transmitir en este nido del interno. ¿Cómo estás tu cuenta? Bien, súper, súper bien. Muchas gracias por la presentación, por la invitación al conversatorio. Obviamente, muy agradecida por esta invitación, y admiro también la labor que ustedes hacen en estos tiempos, el enfoque en que ustedes le dan a su asesoría. Siento que es demasiado vital, importante hoy en día integrar un nuevo tipo de trabajo, fortalecer las relaciones integrales, y más que nada, obviamente, con enfoque de género. Que es lo que hoy en día, obviamente, uno tiene que focalizar, y que se tiene que masificar. En las relaciones laborales, en las relaciones personales, en las relaciones familiares, de todo tipo. Así que muy agradecida, Sole, por la invitación. Nosotras muy honradas de tenerte aquí. Y bueno, vamos a contarle a la gente que, después de esta presentación, ustedes pueden interactuar, preguntándole a Macarena, si tienen dudas. Igual yo voy a ir tratando de rescatar algunas preguntas, porque tenemos varias aquí en la pauta. Vamos a ver si alcanzamos a hablarlas todas, y si no, vamos a tener que generar otro conversatorio con Macarena. Porque este tema es muy, pero muy, muy complejo. Cuéntanos, Macarena, primero que todo, antes de partir con la temática de violencia, específicamente, me gustaría saber, ¿por qué te dedicaste a estas temáticas? ¿Qué fue lo que te motivó? Porque son temáticas complejas, que probablemente están llenas de frustraciones también, porque los cambios en estas materias son muy lentos. Entonces, ¿cómo tú te motivas y cuál es el principal desafío que has tenido? ¿Por qué estudias esto? ¿Por qué te dedicas a estas temáticas? Mira, primero que todo, bueno, yo cuando empecé a estudiar, a mí no me gustaba mucho la carrera, por así decirlo. O sea, era como, no le encontraba sentido, para nada. Entonces, pasaban los años, y era como, qué fome, no, quizás sí, quizás no. Y ya, al finalizar la universidad, me di cuenta de que hay muchas minorías, o grupos sociales, por así decirlo, que carecen de una defensa, obviamente, a sus derechos, de que son violentados sistemáticamente, por muchas partes. Entonces, ahí fue donde yo le encontré sentido un poco a mi profesión, que es ser abogada, y me ayudó mucho también como mujer, porque es algo desde el cual yo no estoy exenta. Ni tú, ni mi amiga, ni mi familia, ni nadie. Entonces, dije, ok, desde acá, me gustaría enfocar mi profesión, para darle sentido, para poder, a mí motivarme, satisfacerme también, y también, obviamente, contribuir. O sea, esto que sea un servicio a la comunidad, y así, obviamente, ir emparejando un poco el camino para generaciones, para mi generación, para generaciones futuras, etcétera. Porque falta mucho, falta harto. Ya creo que se empezó hace mucho tiempo. Sin embargo, estamos recién en pañales. De poder revertir esto, lo que es la violencia contra la mujer, en general, la violencia contra la mujer en situación de pareja, en contexto de familia. Entonces, es eso, es poder contribuir, de ser apoyo, aunque sea, a una mujer. Para mí, ya es gratificante. Y claro, se presentan muchos desafíos, yo lo vi mucho en mi práctica profesional, donde yo estuve frente a frente, con mujeres con violencia de riesgo vital, de violencia contra la mujer, en contexto de pareja. Y es frustrante, porque uno muchas veces como profesional, y yo lo vi también en el equipo multidisciplinario, que uno hacía un trabajo con la mujer, y muchas veces volvían a cero. En el sentido de que volvían con la pareja, o se desistían de todo el proceso legal, que ya había transcurrido años. Entonces, es como, claro, una de las advertencias es tolerancia a la frustración por lo mismo. Es como, no importa, acá hay que empezar de nuevo. E intentar, 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 y yo creo que es el tema, no bajar los brazos. Entonces, eso a mí me motiva, porque siento que una buena ayuda, o una buena contención, o una escucha activa, a una mujer que sufre de violencia, más en contexto de pareja, en contexto de familia, siento que de verdad le puede salvar la vida. Entonces, ese es como mi motivación, de poder dedicarme a esto, tanto profesional y también como persona. Muy bueno, gracias, Macarena. Bueno, lo que tú decías tiene toda la razón. La mayoría de las mujeres que han sido últimas de este homicidio, ¿no es cierto?, en manos de su pareja o expareja, la gran mayoría, también la gran mayoría ya tenían denuncias, incluso órdenes de alejamiento. O sea, como tú dices, y unas volvieron y otras no necesariamente, pero de todas maneras el sistema no las pudo salvar. Entonces, es súper complejo, me imagino, lo frustrante que están día a día viendo casos por el estilo. Cuéntanos, para empezar este conversatorio, ¿qué implica entonces la violencia de género? ¿Qué es la violencia contra la mujer específicamente? Mira, la violencia contra la mujer, así en palabras sencillas, es toda acción o conducta que se basa en el género, en el género de ser mujer, y que produce muerte, que produce agresión, tanto física, sexual, psicológica, provocándole un daño a la mujer. Y que este tipo de violencia puede ser tanto en el ámbito público, tanto en el ámbito privado. Así se define lo que es la violencia contra la mujer, si bien, esa es como la definición dogmática, por así decirlo, la definición de libros. Pero la violencia contra la mujer es aquella violencia que genera un daño hacia la mujer por el solo hecho de ser mujer. Es eso. A la mujer se le daña por el solo hecho de ser mujer. Nada más. Eso es lo peligroso, eso es lo chocante, es lo discriminador, es lo fuerte que es la violencia contra la mujer, porque no hay ningún otro tipo de violencia que se pueda definir de esa manera. O sea, a mí me violentan solamente por el hecho de ser. Nada más. Claro. Solamente por el hecho de ser mujer. De hecho, le he dicho a las personas que les interese investigar más sobre esta temática, que es bien compleja, pero aquí tengo un libro dentro de mi biblioteca favorita, la Rita Segato, que es una doctora de biotapología argentina, y ella hace este libro, que es un libro para mí de consulta, que se llama La guerra contra las mujeres, donde explica esto que tú dices, el por qué solamente por el ser hecho, el solo hecho de ser mujer, ya en esta guerra oculta, soterrada, ¿no es cierto?, de esta estructura patriarcal y de dominación, que hace parecer que la mujer es parte del terreno, que se conquista, así como en una guerra. Ella lo explica magistralmente, se lo recomiendo muchísimo, porque es un libro que te hace entender y por qué el solo hecho de ser mujer ya es una diferencia que tenemos todas que en el fondo cargar desde que nacemos. Mira, aquí hay una persona que nos dice, Yonka, nos dice, apadrinemos a una mujer, las que sentimos que tenemos herramientas emocionales para hacerlo. Es justamente lo que hace Macarena, ella acompaña a mujeres que están siendo violentadas en forma gratuita, y por eso nuevamente lo quiero recoger y reconocer porque eso es una gran pega que claramente no es menor y que tiene una carga emocional, me imagino. Y en ese sentido, Macarena, cuéntanos, ¿existe alguna norma que destina la violencia contra la mujer en nuestro país? Sabemos que hay algunas nuevas, cuéntanos un poco cómo ha avanzado esta parte desde la normativa. Claro, mira, como norma en Chile, hoy en día, no hay un código, no hay un código, no hay un decreto de ley, no hay una ley, no hay un proyecto de ley que haga alusión a esta violencia contra la mujer, porque cuando hablamos de violencia contra la mujer entendemos una violencia general, sistemática. Entonces, hoy en día, Chile está en deuda en ese sentido porque no hay nada que regule, sancione lo que es la violencia en sí, la BCM, así se le dice, la violencia contra la mujer. Lo que tenemos hoy en día es la ley de violencia intrafamiliar, que es como en general, que es la violencia que se da entre los familiares, por así decirlo, y ahí pasa la violencia contra la mujer en contexto de pareja y adicionalmente otras sanciones ya, pero cuando hay delito, por así decirlo. Pero, como cuerpo normativo en general, en Chile no tenemos una norma integral de violencia contra la mujer y esa es la gran deuda que tiene este país, porque no la regula. Violencia contra la mujer es algo que vemos todos los días, a toda hora, en todo tipo de mujeres, a todas las edades, entonces, está un poco como en el aire, por así decirlo. Es muy difícil poder abarcarlo en un solo cuerpo normativo. Nosotros, con Lidera Mujeres, hace un par de años estuvimos trabajando en el Congreso, presentando con varias agrupaciones sociales, una ley sobre violencia técnica, que es una también de las formas de violencia hacia la mujer, pero no prosperó, como tú dices, porque hay muchas cosas que intervienen y finalmente todo el trabajo no dio resultados. y ese proyecto, lo que pretendía era ampliarlo para una ley completa sobre la violencia en todos los ámbitos, como tú dices, no solamente la violencia física o del delito, pero realmente todo, sino que todas las otras violencias que vivimos a diario. Exacto. Y en ese sentido, Macarena, ¿cuál es el origen que tiene la violencia contra las mujeres? Mira, el origen que tiene es un origen, por así decirlo, sociocultural, histórico, y de hecho, me tomo las palabras de Rita Segato, que dice que el origen de la violencia contra la mujer se da desde que se origina el concepto del patriarcado. ¿Y el patriarcado dónde se origina? El patriarcado se origina desde la creación de los primeros pueblos, por así decirlo, desde la época, desde la era de los nómades y los sedentarios, y para contextualizar también un poco, se señala que cuando los pueblos eran nómades, mujeres y hombres, bueno, acá se la dice por género según lo biológico, mujeres y hombres, no se discutía más lo que hoy en día, por ejemplo, se discute, señala que mujeres y hombres, como ambos trabajaban, ambos eran personas, personas activas, por así decirlo, había una igualdad, o sea, nadie estaba por encima del otro. Sin embargo, con el sedentarismo, con la agricultura, etcétera, la mujer ya se dedicó más a lo que es la reproducción, a lo que es el cuidado del hogar, al cuidado de los hijos, y el hombre se dedicó a trabajar, pero este trabajo le dio más tiempo libre, por así decirlo, y este tiempo libre hizo una dominación de él por sobre la mujer. Entonces, ahí se crea el concepto de patriarcado, que significa que lo varón, el hombre, lo masculino, está, per se, por sobre lo femenino, aquello que se pueda feminizar, cuerpos feminizados. Entonces, claro, ahí se origina lo que es patriarcado, también se origina, por ejemplo, una vez que el hombre se asentó en la tierra, empezaron los conflictos de propiedades, el hombre, por su contextura, iba a la guerra, luchaba, y la mujer, con los niños, eran motines, eran, o sea, eran botines, perdón, eran, y ahí lo que dice Rita, eran, por así decirlo, personas sujetas de premios, por así decirlo, en la guerra. Entonces, ahí se genera este patriarcado, y ahí se genera ya esta violencia del hombre en contra de la mujer. El hecho de poder disponer libremente y arbitrariamente de una mujer como un objeto de los niños también en ese entonces, sin ninguna razón, solamente por el hecho de considerarse quizás más débil o dentro de este plano de denominación por considerarse inferior. Entonces, por eso se dice que la violencia contra la mujer es una violencia que es sistemática y que viene desde los principios, en este caso, de las civilizaciones, por así decirlo, que tiene obviamente antecedentes culturales, antecedentes socioeconómicos, antecedentes religiosos, etcétera, y que hoy en día como las sociedades se van formando y van cambiando, esta estructura van cambiando y muchas veces aumentan o hacen el escenario favorable para este tipo de violencia. Súper. Claro, también lo explica muy bien Enrique Segata en su libro, es cierto, cuando habla de que las mujeres y los niños en una guerra son parte del territorio y también son conflictables porque tienen una relación con bajar la moral del conflictante en el fondo, o sea, violentas a la mujer, violas a una mujer de tu opositor y con eso le haces la yema moral también al otro país o al otro parte, ¿no es cierto? Por eso se llama, por eso explica esta territorialidad que tienen las mujeres en ese sentido por su perspectiva más que última, ¿no es cierto? Oye, Macarena, cuéntame, una vez que definimos, ¿no es cierto?, este origen y un poco la definición de la violencia, cuéntanos cómo se manifiesta finalmente entonces esta violencia contra las mujeres hoy en día. ¿Se clasifica, por ejemplo, la violencia? Cuéntanos un poquito más. Mira, con respecto a la violencia en contra de la mujer, ya en sentido general, hay que tener en cuenta que la violencia en contra de la mujer es una violencia sistemática, entonces es algo que la mujer, por ejemplo, vive durante todo su ciclo vital, desde que es niña sufre violencia, desde que es adolescente sufre determinados tipos de violencia, una mujer joven, después adulta, después ya en la entrada de vejez, no es que la violencia, por ejemplo, se manifieste solamente en una época, en una edad, en determinada situación de la mujer, no, una violencia sistemática. Entonces, en este sentido, claro, admite obviamente muchas clasificaciones, por ejemplo, la violencia en el ámbito público o en el ámbito privado, por así decirlo, la violencia, no sé, en el sector hospitalario en contra de la mujer, o la violencia en el área de la familia, en el contexto de pareja. También unos tipos de manifestación, bueno, dependiendo obviamente de la gravedad, desde la mínima gravedad hasta la máxima gravedad, podría ser, por ejemplo, una humillación, una ironía en contra de la mujer, grosería en contra de una mujer, celos, obsesión, control, bueno, la violencia psicológica en sí, el acoso callejero, no, muchas manifestaciones, el femicidio, el feminicidio, una mutilación, un golpe, un empujón, una tira de pelo, no sé, minimizar a una mujer también por sus capacidades intelectuales, burlas por respecto a su cuerpo, o sea, hay distintos tipos de violencia en contra de la mujer, que es mucho, yo creo que ni siquiera podría nombrarlos todos, porque se dan en muchos contextos, de muchas formas, hay muchos tipos, la violencia psicológica, la violencia sexual, la violencia económica, el hecho de endeudar a tu pareja, el hecho de manipular las cuentas de la casa, de un lugar en común, el hecho de pedirle una boleta cuando la mujer va a comprar y exigirle que te rindan las cuentas, es violencia, porque es coartar su autonomía, su capacidad de decisión, más que nada. Ella también, obviamente, como madre, como jefa de hogar tiene su autonomía de poder saber qué comprar y qué no, entonces el hecho de pedir que te rinda la cuenta es violencia, el silencio es violencia también, violencia psicológica en la pareja, cuando uno espera una respuesta de la pareja y no la da, es violento. Entonces, hoy en día, claro, quizá hay mucha gente que piensa que quizá es extremo, pero no es así, no es así. Entonces, las violencias que están debajo del agua, ¿no es cierto?, en el sentido de que se pueden llamar micromachismos también, como un bonito, otros, pero son estas violencias que son soterradas o detrás de la puerta que no se evidencian propuestas, ¿cierto?, pero claro, como tú decías, según el ciclo de vida, las cuestiones desde que nacen hasta que mueren tienen un camino lleno de violencia, y que a veces se convergen todas estas violencias, ¿cierto?, la económica, la sexual, la física, ¿no es cierto?, etc., todos los tipos de violencia y el problema es que las normalizamos, y está, yo creo que es un gran tema. El problema de hoy en día normalizar la violencia cuando en realidad el llamado igual es a todo lo contrario, a concientizar y a problematizar. Así es, y en ese sentido, ¿cómo se aborda la violencia contra la mujer? ¿Cómo se aborda? Claro, ¿cómo aborda? En cuanto al abordaje de la violencia contra la mujer, yo encuentro que una de las formas como de trabajarla, y encuentro que es la más propicia, por así decirlo, es a través de cuatro etapas, que es la etapa de la prevención de la violencia contra la mujer, que es la etapa en la cual uno tiene que empezar a cuestionarse el sistema en el cual uno está viviendo, cuestionarse las dinámicas familiares, si me acomodan o no, si es correcto o no lo que yo estoy viendo, por ejemplo, con mi tío, lo que yo estoy viendo por ejemplo en mi casa, lo que yo estoy viendo en mi grupo de amigos, lo que yo estoy viendo en mi grupo de trabajo, si es bueno o no reírme de la burla que están haciendo, etcétera. Esa es la prevención, y la prevención es tanto para mujeres como para hombres. Es muy importante la prevención y hoy en día es lo que menos vemos en propaganda, en este caso, por ejemplo, de gobierno, de Estado, es lo que menos vemos la prevención y la prevención es lo que se tiene que hacer en edad temprana, o sea, estamos hablando de niños y estamos hablando de adolescentes, de educarlos en cuanto a lo que es la violencia contra la mujer. La segunda etapa, cómo podemos abordar un hecho de violencia es la atención a esta mujer que es víctima de violencia por el solo hecho de su género, que significa cómo en operar determinados servicios para ir en atención a sus necesidades. La tercera es la protección que le podemos dar a esta mujer, ya sea con protecciones jurídicas, ya sea con protecciones, activar determinados dispositivos estatales, privados, activar redes de apoyo, etcétera. Y la cuarta es la reparación. La reparación psicosocial de la mujer. Es devolverle, fortalecer esa autonomía física, esa autonomía económica, esa autonomía en la toma de decisiones que ella fue perdiendo durante, en este caso, este periodo de violencia. Súper. ¿Y cuáles son las instituciones que hoy en día están al servicio para abordar estos procesos que tú dijiste, los centros de agencia, de atención y de reparación? ¿Cuáles son las instituciones que funcionan? Mira, hoy en día está el CERNAMEC, que es el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, que es un servicio que depende del Ministerio de la Mujer, y ellos cuentan con múltiples dispositivos, múltiples dispositivos que hacen esto, de hecho, este abordaje de violencia contra la mujer. En mi práctica profesional, donde yo lo hice, era un centro a la mujer, ellos se dedican solamente a la violencia contra la mujer, por ejemplo, en contexto de pareja. Entonces, ellos hacían, claro, y dentro de estos centros a las mujeres también hay centros de prevención de violencia que se dedica a esta primera etapa al hecho de poder esta misma información pasarla a la comunidad para que reeducara a la comunidad en cuanto a lo que es la violencia contra la mujer. Entonces, encontramos, claro, organismos públicos centro de las mujeres, por ejemplo, están las casas de acogida en cuanto a las mujeres que son violentadas en la materia de trata de personas. También están casas de acogida con respecto a mujeres violentadas cuando son migrantes, está, bueno, las casas de acogida que ya son mujeres que son violentadas y que están como en un parámetro de riesgo grave vital, es decir, en un caso de posible femicidio, en donde en este caso la reciben, ella junto a su hijo, para que no esté a las manos, por ejemplo, del posible agresor en este caso. También se encuentran, no, hay hartos dispositivos en CERNAMEC que operan esta materia y ayudan, van en ayuda a las mujeres. También, obviamente, en el área privada hay muchas instituciones que hacen alusión a esta contención, a esta atención, protección, preparación de la mujer. Por ejemplo, ahí conectó uno a la Defensoría de la Mujer Chile, ya, ellos se dedican a esto también, pero claro, son una fundación particular, pero es muy similar a lo que es un centro de la mujer, o sea, cuentan con un equipo multidisciplinario, con abogados, con psicólogos, con trabajadores sociales, que hacen este, este tipo de contención, que abordan el tipo de la violencia contra la mujer de esta forma. con prevención, con el tema de la atención, con el tema de la protección y la reparación también. Súper, genial, bueno, saludamos entonces al grupo. Sí, ahí, aproveché de nombrarle. que nos damos un abrazo. Cuéntanos, tú hablaste, bueno, y generalmente este tipo de violencia se da, o en su gran mayoría ya veíamos que, hay una, sacaron una estadística pertinente, pero tiene un poquito de la, justamente de, de la OECD, me parece que es, claro, donde decían que en 2020 aumentó las llamadas por violencia intrafamiliar en un 80%, o sea, es una locura, quiere decir que la gran mayoría está viviendo con el mundo con sus agresores dentro de su casa en un contexto de pandemia, entonces, a mí me da como terror saber cuáles van a ser las nuevas estadísticas porque claramente va a ser una locura lo que vamos a saber pronto, o sea, y en ese sentido claramente la violencia en el contexto de pareja pareciera que es mucho más complejo porque además está más normalizado, entonces, yo creo que ahí hay como una doble, un doble desafío, cuéntanos un poquito cuál es el círculo que viven las mujeres en este, en el círculo de violencia y que viven las mujeres en este contexto de pareja. Claro, mira, con respecto a lo que igual me tomo a lo que dijiste, por ejemplo, acá tengo una estadística que dice que 137 mujeres son asesinadas, por miembros de su familia diariamente a nivel de Latinoamérica, según la ONU. Eso es mucho, la violencia hoy en día viene desde, bueno, obviamente, como dije, una violencia sistemática, una violencia que se da en muchos ámbitos, en todos los ámbitos, pero claro, o sea, se supone que el Estado que tiene que garantizar tus derechos, no los complete violenta a través de sus policías, a través de sus vitales, a través de sus políticas. Entonces, ya desde ahí estamos mal y en nuestro contexto familiar, donde nosotros también nos tenemos que sentir protegidas, nuestro contexto con nuestra pareja, también no se nos respeta y también se nos violenta. Entonces, claro, el agresor muchas veces viene del ámbito familiar y, claro, con respecto a lo que me preguntaste, es el ciclo de violencia, más que nada, se hace a través de, como tres puntos, por así decirlo, el primero de ellos es el periodo de tensión, cuando comienzan las discusiones, cuando comienzan las levantadas de tono, etcétera, las peleas, por así decirlo. Posterior a eso, viene el periodo de la explosión y ahí pasamos ya a violencia psicológica, humillación, a grosería, a muchas veces violencia física también, violencia sexual, ya estamos en un punto de violencia grave, yo creo, en contra de la mujer, y el tercero sería como el periodo de la reconciliación. Y es cuando, por ejemplo, en este caso, el agresor como que entra en cuenta, por así decirlo, entre comillas, un poco la situación, le pide perdón a la víctima y la víctima, en este caso, lo perdona y después vuelve de nuevo el ciclo, entonces volvemos después a la etapa número uno, la etapa número dos, la etapa número tres, es el círculo más como, que más se, claro, es como el más enseñado, por así decirlo, el que más se trabaja en cuanto a la violencia, que consta de estas tres etapas. Ok. ¿Existen primeros auxilios para las mujeres que son víctimas de violencia y alguno en especial? Sí, o sea, claro, obviamente, por ejemplo, cuando una mujer es víctima de una violencia física y nosotros nos damos cuenta de eso, es claramente ir a, que es hacer una denuncia y después obviamente llevarla al hospital para que la puedan examinar, la puedan obviamente curar, ojalá quizás constatar también lesiones en caso de que ella quiera tomar alguna acción de una violencia posterior. Cuando hay, por ejemplo, violencia psicológica y nosotros vemos a la víctima, en este caso la mujer que es víctima de violencia, obviamente se sugiere claramente una escucha activa, una contención ante este desborde emocional, quizás no atarear mucho preguntando por qué, cómo, las situaciones, sino que escuchar y contener, contener ante este desborde emocional, obviamente transmitir calma, y lo importante también es que una vez en el momento nosotros podamos, nosotros como terceros, podamos contener a esta víctima de violencia, derivarla a determinadas instituciones, derivarla a sus redes de apoyo, ya sea su familia, ya sea en este caso a su círculo más cercano, amigo, y también que ella pueda tener algún apoyo psicológico, algún apoyo psicoterapéutico, algún apoyo legal también, con abogados, con instituciones, que las nombra anteriormente, para que ella también pueda, en este caso, sanar ese tipo de violencia. Sí, mira, Kíter, es que bueno, hace lo que tú nos das, porque esta es una mirada más integral del caso, ¿no es cierto? O sea, no solamente lo que tiene que ver con el ámbito judicial o penal, o no sé cómo se diga mejor, pero tiene que ver lo que tú me dijiste, que me parece muy interesante escuchar activamente, para contener primero, no hacer tantas preguntas, no hacer me parece tan importante, porque es como una forma aseptiva de contener cualquier conflicto en general, sobre todo para un conflicto como una violencia, o sea, muchas personas han denunciado también que cuando van a denunciar una violencia, de repente las personas de las instituciones del Estado no están preparadas y incluso se burlan, o sea, yo he escuchado unas declaraciones que realmente me dicen, pero cómo, y son más normales y comunes de lo que quisiéramos, se burlan o le responden, bueno, algo tuvo que hacer usted para que le den forma, ¿te fijas? O qué andaba haciendo sola en la calle a tal hora, o por qué andaba vestida así, vimos el caso de la niña en Perú hace poco el Vima, la niña que violaron y que el juez desestimó el caso porque andaba con ropa interior roja, o sea, y un sinfín de situaciones que uno no se explica y ahí está el problema cuando están los protocolos, están las recomendaciones internacionales, ¿no es cierto? está la convención de Belotroparay, etcétera, un montón de otras más, pero finalmente ¿qué pasa? Porque las instituciones, las personas que reciben estos casos no necesariamente están preparadas y ahí, ¿qué queda ahí? ¿qué te ocurre? Hoy se me quedó pegado, ahora sí. Claro, retomando lo que tú dices, igual Sole, por ejemplo, la violencia, y hay, ponerle un caso en particular, los comentarios que hacen carabinero una vez que uno va a denunciar, eso es violencia institucional, así se le denomina, violencia institucional. Entonces, ya es una mujer que lo más probable, de hecho, es lo que pasa, es víctima de violencia, por ejemplo, en el contexto de pareja, llega a hacer la denuncia y se encuentra con un funcionario que le dice, váyase para la casa, es un problema matrimonial, yo eso lo vi muchas veces en mi práctica, váyase para la casa, arreglélo con su marido, bueno, si él es su marido, bueno, y usted, ¿por qué se casó con él? ¿Quién lo mandó a casarse con él? Entonces, cuando ellos, en su función, solamente tienen que redactar la denuncia, redactarla, tomarla, derivarla a tribunales y ya, allá se verá si antecedentes suficientes o no para condenar o no al agresor, etcétera. Entonces, lo que se hace hoy en día, y eso yo lo vi, que muchas veces se preparan a estas instituciones, hay charlas con respecto a enfoque de género, hay charlas con respecto a violencia contra la mujer, sin embargo, aún sigue pasando esto, entonces, una mujer que es múltiplemente violentada por su pareja, después por el carabinero, muchas veces después llega a tribunales, también, consejero técnico obliga a llegar a un acuerdo porque también hay que tener lucas quizás para pagarle al abogado, hay una violencia, no hay un acceso a la justicia, entonces, muchas veces el consejero técnico fuerza un acuerdo con el agresor y la mujer no lo quiere, obviamente, muchas veces también el hecho de la denuncia en tribunales no es hecho suficiente y se desestima, entonces, violencia tras violencia, por eso se dice que la violencia contra la mujer es sistemática, es multisistémica, viene por todas partes, por todas las instituciones, muchas veces también cuando uno va a constatar lesiones, también pasa lo mismo, entonces, es complicado, es súper complicado ese tema, y también, por ejemplo, para retomar un poquito lo que dijiste, claro, muchas veces, ¿cuál es el auxilio que uno le puede dar a una víctima? Muchas veces la mujer, y eso es importante, es no obligarla a hacer cosas, muchas veces una mujer se puede sentir, puede sentir que su proceso de sanación puede ir con ver al agresor en un tribunal, y a ella eso es lo que le basta, que él tenga una medida cautelar o que él quede en prisión preventiva o que él quede con pena o efectiva, y no le interesa en ese momento quizás realizar un acompañamiento psicoterapéutico o psicosocial, muchas veces también una mujer no quiere hacer denuncia y solamente quiere ella poder hacer un acompañamiento psicoterapéutico, entonces, eso es muy particular, por eso la escucha activa de no obligar a una mujer que es víctima de violencia, por ejemplo en contexto de pareja, a que tome medidas, sino que ella con las herramientas que va a ir adquiriendo durante el tiempo va a ir decidiendo qué es lo que es más sano para ella también, entonces, siempre la autonomía de la mujer tiene que prevalecer, por así decirlo. Buenísimo, mira aquí la tía Daniel, no sé cómo se Lapi, Daniela, dice, falta capacitación a las policías respecto a este tema, uy, a todo el mundo, a todas las instituciones del Estado, recién ahora hicieron protocolos, claro, y es que eso es lo otro, hay protocolos escritos, pero una cosa es que tú escribas las normas, es como las organizaciones que hacen la misión, la visión, la tienen pegada en la pared y nadie tiene idea cómo se aplica. El funcionario lo integre y lo aplique. Exacto, cómo lo ejerza en el día a día, cómo lo traduzca en su trabajo, eso les pasa a todas las personas y eso tiene que ver con la sensibilización de estas temáticas, ¿no es cierto? de cómo hacer la bajada para el día a día de las buenas prácticas en el fondo. Aquí dice Berito, qué importante sería llevar este tipo de charlas a los colegios y poder educar en este ámbito desde la infancia. Yo creo que es completa, estamos súper de acuerdo con la Berito porque claramente esto se tiene que trabajar desde la primera infancia, o sea, es tan importante porque se puede salvar una vida, o sea, no estamos hablando de algo ideológico, político, que obviamente todo es político, pero me refiero a no es político partidista, sino que tiene que ver con salvar vidas, o sea, es fundamental. Y en ese sentido, porque también esto está lleno de como de mitos, ¿no es cierto? El tema de que el varón o el hombre que golpea es un enfermo mental que tiene problemas psicológicos, que está loco, y empezamos a como a demonizar a una persona que es perfectamente sana, pero hijo de porqueros y él tiene la creencia que tiene el poder para hacerlo. Cuéntame una cosa, en tu experiencia, ¿es así realmente las personas que son los femicidios, por ejemplo, y los agresores no necesariamente tienen problemas mentales y están locos o son monstruos o qué sé yo, sino que pueden ser personas completamente normales, por así decirlo, ¿no? Son normales, mira, la OMS, por decir una estadística, señaló que el 10% de los agresores posee una enfermedad mental. Nada. Y hablamos de algún trastorno de personalidad, no sé, bueno, no soy psicóloga y si acá me meto las patas, disculpa, alguna bipolaridad, quizá, no sé, algo que al menos justifique mentalmente este tipo de agresión, pero es el 10%, es nada, o sea, el resto de los agresores es porque su educación fue así, porque fueron criados con estos privilegios que las mujeres hoy por hoy no tenemos, o sea, una mujer sale a la calle y tiene que cuidarse el triple de un hombre porque a un hombre no le va a pasar nada por el hecho de ser hombre, si ese es el tema. Exacto. En cambio, a una mujer es distinto. Entonces, como dice el dicho, o sea, son sanos hijos del machismo, del patriarcado, no más, y es lo que me retoma el comentario que es qué tan importante es la educación en esta materia en la niñez, en la edad temprana. Podríamos evitar muchos, muchos, muchos tipos de agresores, por así decirlo, replantear lo que es una relación de pareja, replantear lo que es la relación con respecto a las mujeres, la reeducación en este sentido. Yo creo que es muy importante. Claro, y todo esto que tiene que ver con el amor romántico, de posesión, de la... Naturalizar. Exacto, de idealizar, etcétera, de control y un montón de cosas, los celos, si está celoso porque me quiere, ese tipo de cosas como desde esa mirada, ¿no es cierto?, de la educación. Y en ese sentido, Macarena, ¿qué herramientas jurídicas tenemos hoy día? ¿Cómo son las medidas? ¿Cómo se denuncia? ¿Cómo son las medidas que se pueden tomar para una relación de violencia en contexto de pareja, por ejemplo? Claro, mira, en contexto de pareja, como lo mencioné igual al principio, solamente tenemos lo que es la ley de violencia intrafamiliar. ¿Ya? Este es como el cajón desastre, por así decirlo, porque acá cabe esta relación de violencia contra la mujer en contexto de pareja. Esta es una ley que no fue específica para la mujer, es una ley que la puede ocupar tanto la abuelita agredida por el nieto, entre los hermanos, etcétera. Pero acá cabe esta unión de pareja, por así decirlo, esta violencia entre la pareja. Y esa es la herramienta que hoy en día tenemos. Cabe decir que en esta ley, a partir de esta ley, nos dice que toda violencia es denunciable, todo tipo de violencia es denunciable. Entonces, ahí también derribamos el mito de que si solamente tengo que tener alguna violencia física para poder denunciar, o que sea visto, o que yo pude constatar lesiones, ya, eso quedó atrás. Hoy en día una violencia psicológica en el contexto de pareja, una violencia económica en el contexto de pareja se puede denunciar. Ahora, las vías que toma es distinto. Ya. Porque, por ejemplo, hay violencia, hay violencia que no constituye delito, que por ejemplo es la violencia psicológica, la violencia económica, y esa se denuncia y llega a parar a tribunales de familia. Entonces, ellos conocen de esta materia y ellos, en este caso, establecen una posible condena, donde la condena sería, por ejemplo, una multa. Y que, en este caso, el agresor quede con antecedentes en el extracto de fibrilación del registro civil. Y lo que nos dice esta ley es que también hay violencia que sí constituye delito. Por ejemplo, lesiones, lesiones leves, graves, en este caso ya más graves femicidios, feminicidios, mutilaciones, etcétera. Y se creó el concepto de lo que es el delito de maltrato habitual. Que es, por ejemplo, cuando una mujer es víctima de violencia durante tanto tiempo, ahí se va por otra, es un delito, y como es delito en este caso conoce fiscalía. Y se desarrolla, en este caso, en tribunales penales donde la condena ya no es una multa, sino que uno aspira obviamente a pena efectiva de cárcel, donde uno puede vivir prisión preventiva en relación a los antecedentes que obviamente hay en la causa. Entonces, esas son las herramientas que hoy en día tenemos en cuanto a lo que es violencia en contexto de pareja, ya que es a través de esta ley. Y como dije, claro, acá se divide. Violencia que no constituye delito, que igual es denunciable y se debe denunciar, y la violencia que sí constituye delito y que se va por otra vía y ahí entra obviamente ya a otro tipo de juicio. Oye, Macarena, ¿y qué pasa cuando las mujeres han hecho las denuncias y se hace un juicio y todo y después ella, lo que tú decías, este círculo de volver a creer en el agresor que muchas veces manipula o con los hijos o con el tema económico, etcétera, y la mujer desestima esta denuncia, ¿cómo opera en este sentido estos contextos legales? Porque resulta que cuando tú has evidenciado que una mujer sí ha sido víctima de violencia, o sea, durante un tiempo, ¿no es cierto? Y es evidente y después ella desestima esta denuncia. ¿Qué pasa ahí? Claro, mira, igual a mí me pasó harto en la práctica cuando tramité harto esta materia y claro, el principio es siempre la autonomía de la mujer. Ya. Porque claramente, claro, uno denuncia un hecho en específico, por así decirlo, el parte de denuncia dice tal día, tal hora, él me dijo tanto, 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 tanto. Entonces lo que va a conocer tribunales, por así decirlo, cuando hay una denuncia en un hecho en específico va a conocer de ese hecho. Salvo cuando uno hace una querella o hace una demanda donde uno contextualiza una historia, por así decirlo, de violencia. Ya. Muchas veces las mujeres que son víctimas de violencia y que están en contexto de pareja son víctimas de violencia económica en el sentido de que ellas pierden su autonomía muchas veces económica, sea trabajando, sea dueña de casa y no recibiendo una remuneración, entonces son dependientes económicamente del agresor. Claro. Y lo que pasa muchas veces, como pasa también en materia de alimento, en materia de relación directa y regular, en materia de cuidados personales, hay una denuncia y hay una especie de manipulación. Oye, y lo vi muchas veces, lo vi muchas veces, salga la denuncia, retírala, porque si no yo voy a quedar con antecedentes y no voy a poder encontrar trabajo, entonces si yo no tengo trabajo, no te voy a poder alimentar a los niños, por tanto, todos perdemos acá. Claro. Y muchas veces, yo llegué a audiencia y no llegaba, en este caso, la mujer, en las puertas obviamente pedían no continuar con la denuncia, entonces, legalmente, la denuncia puede desestimarse, muchas veces llegaban quizá algún tipo de acuerdo, nunca más lo voy a hacer, etcétera, y eso, pero siempre, claro, el llamado también como profesional en ese sentido es que ellas tengan toda la información posible y que ellas con la información puedan tomar una decisión, pero siempre es respetar la autonomía, en este caso, o la autonomía y la voluntad de la mujer. Tampoco yo como profesional no puedo imponerle a que ella haga algo, sino que yo le presento todos los escenarios, todas las posibles consecuencias, en caso de qué vía quiera tomar, si quiere tomar salidas alternativas o no, si quiere aceptar alguna propuesta del fiscal o no, si quiere aceptar en este caso, por ejemplo, alguna mediación que hace el consejero técnico, por así decirlo, pero siempre con la información. O sea, y si yo se lo tengo que repetir diez veces, quince veces, no me gusta, la mujer tiene que estar, primero es tranquilizarla, porque el proceso de tribunales, centros media cautelares es caótico, o sea, es una bomba de emociones por todas partes. Entonces, uno siempre es tranquilizar en este caso a la mujer y una vez tranquila, repetir la información. Si no entendió porque en este caso está con un desborde emocional muy, muy grande, repetir la información, repetir la información. A veces yo iba a hablar con los consejeros, deme más tiempo, por favor, porque necesito ver qué es lo que pueda pasar en esta causa y era repetir la información y una vez que ella logre un respiro, tomar la decisión. Pero sí, o sea, es muy común de que las denuncias se caigan. Qué difícil, ¿ah? También como muy común que las denuncias se pierdan en fiscalía, porque muchas veces el fiscal, al no tener antecedentes suficientes, no sigue con él, no sigue con la investigación y él no tiene obligación de informar a la mujer, a la denunciante. Por eso a veces muchas mujeres llegan diciendo así como, no, si yo hice la denuncia, yo tengo ocho denuncias, pero no sé qué pasó con las denuncias, nunca nadie me llamó, y ahí encontramos algún tipo de violencia también institucional en el sentido de que nadie se comunicó con ella, obviamente muchas mujeres no saben ir a la institución, meterse en este caso a la plataforma fiscalía, es difícil, entonces como, es como abrirse en este caso espacio, en un mar de cosas que muchas veces no se entiende. Oye, qué importante saber todo lo que tú nos estás contando, porque claro, de repente uno escucha de gente que tiene un prejuicio súper fácil y dicen, no, pero si lo desestimó es porque ya no era tan así, y al final vuelve la culpa a la mujer, o sea, es como, es tan increíble que es una locura porque la violencia no para y es como interseccional, viene por todos lados y siempre se revictimiza a la mujer incluso, o sea, es bien, bien, bien complejo. Y en este sentido, uy, nos quedan cinco minutos, Maca, no nos puedes ver. Ya pasó. No dijimos nada, no falta mucho todavía por decir. Y aquí, mira, te dicen seca, Maca, grande Maca. Ya, por último, para terminar, antes que nos corte esto, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos ponernos al servicio de otras mujeres? ¿Cómo generamos redes de contención? ¿Cómo podemos denunciar? ¿O podemos denunciar por otras o tiene que ser solamente la víctima? ¿Cómo nos cuidamos entre todas y todos? Mira, las denuncias, como para poder estructurarlo, de primera, la puede hacer tanto la víctima, los parientes, un desconocido. Siempre, con respecto a estos dos últimos, se va a pedir la rectificación de la víctima de la denuncia. Ah, ya. Por ejemplo, Carabineros va al lugar de violencia, porque un vecino lo escucho, la víctima dice, sí, soy víctima de violencia, vamos con la demanda. Si dice que no, o sea, con la denuncia. Si dice que no, se cae. Porque siempre necesita, en este caso, la rectificación de la mujer. Pero pueden denunciar todos, o sea, y el llamado es que se haga la denuncia. ¿Dónde se puede denunciar? Bueno, a Carabineros, PDI, Fiscalía, Tribunales de Familia. Se recomienda siempre Tribunales de Familia, porque, bueno, es otro tipo de profesional, y una vez que uno denuncia, pueden dar medidas de cautelar inmediatamente. con el solo hecho de la denuncia, por ley, el tribunal puede otorgar medidas de protección, que puede ser provisión de acercamiento del agresor a la víctima, rondas periódicas, rondas periódicas de los carabineros, número prioritario del plan cuadrante, etcétera. Son hartas medidas cautelares que se dan hasta la fijación de una primera audiencia. Cuando hay, por ejemplo, violencia ciberacoso, vámonos a PDI. PDI tiene, en este caso, el departamento especializado, y ellos, en este caso, se manejan mejor en este tipo de violencia. Cuando, por ejemplo, hay una violencia física, en el momento, en la noche, no sé, me golpeó, y estoy con daño, vamos a Carabineros, Carabineros nos lleva al hospital para constatar lesiones. Ya, entonces, hay como, hay muchas estrategias para poder hacer la denuncia. El llamado es siempre hacer la denuncia. Y ojalá no dejar pasar tanto tiempo para que sea lo más reciente posible. Súper. Oye, Maca, nos comprometemos, entonces, a dejar este tipo de información después en el video. Cuando vayamos a subirlo, te pido si me puedes dar estos datos que nos diste al último, para dejarlo escrito en el video, justamente, a las personas que necesiten, y también tus datos para aquellas otras que si necesitan... Sí, para que me contacten. Eso. Yo atiendo los viernes desde las 5 como hasta las 8, hago asesoría gratuita en caso de violencia intrafamiliar en contexto familia. O sea, veo lo que es medidas cautelares, revisión de causa, enseño a ocupar la plataforma de fiscalía, la plataforma del PJU, del Poder Judicial, para que ellas también aprendan y ellas vayan siguiendo el estado de su causa, etcétera, perdón. Sí, los días viernes yo lo hago. Oye, Maca, pucha, esto se nos... se nos... se nos... Sí, listo. Bueno, pero ya vamos a ver cómo lo hacemos en otra oportunidad. Te agradezco, en el año, no sabes lo importante y necesario que hacía este conversatorio, me imagino que vamos a tener muchas vistas después porque cuando son así de interesantes con tanta información específica, pucha, que nos hace bien a todas, te agradezco muchísimo, te mando un plato y con mucho reconocimiento a la pega que haces y bueno, aquí estamos también desde el IEJUJER disponibles también para todas aquellas mujeres y personas que necesiten ayuda en lo que necesiten con respecto a estas temáticas. Un abrazo. es sensibilizar el tema. Nos vemos. Muchas gracias, gracias por la oportunidad. Chau, chau. Chau. Que estén bien. Chau. Chau. Chau.